Bienvenidos. A partir de este momento y por los próximos cinco minutos estaremos repasando los principales hitos que nos dejó la Sala del Senado durante esta semana. Las votaciones para el proyecto de ingreso mínimo garantizado, el fortalecimiento de los márgenes de inhabilitación para quienes hayan cometido algún tipo de delito sexual contra menores de edad y la posibilidad de reemplazar las notas por otro tipo de evaluaciones, esto de primero a cuarto año básico de educación. Aquí comienza este resumen semanal con lo más destacado de la Sala del Senado. Comenzamos con el ingreso mínimo garantizado para dar un piso base a salarios de quienes reciban más bajas remuneraciones. Este subsidio estatal proyectado hasta el año 2023 abarca a todos quienes ganen entre 301.000 y 384.000 pesos como sueldo trabajando un régimen de más de 30 horas semanales y con un tope de ayuda de 59.200 pesos como aporte máximo. La idea es contar con el ingreso que les permita a quienes ganan menos, tener una mejor calidad de vida sin perjudicar sus oportunidades laborales y tampoco a las micro, pequeñas y medianas empresas. Si bien el Senado despachó este proyecto en tercer trámite, la Cámara rechazó la situación de quienes se desempeñan en las llamadas grandes empresas, por lo que este texto se definirá finalmente en comisión mixta. Con un puro ofertón que no resuelve los problemas de fondo. Necesitamos discutir aumentar el sueldo mínimo presente. Necesitamos a lo menos que sea de 500.000 pesos, 400.000 pesos límites. En el corto plazo, sí, gradual, pero en el corto plazo. Se le critica porque beneficia a grandes empresas. Yo quiero dejar claro aquí que no hay ningún beneficio a grandes empresas. Se benefician a trabajadores que ganan menos que el ingreso mínimo, independiente de donde ellos trabajen. Creo que hay que excluir de este beneficio a las grandes empresas que tienen ventas anuales por sobre 75.000 UFs, porque esas empresas pueden negociar colectivamente con sus trabajadores y mejorar incluso la oferta de este beneficio. Yo estoy en contra de incluir a las grandes empresas de este beneficio. Un mensaje del Ejecutivo quiere fortalecer las penas de inhabilidad para quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad. Para ampliar el grado de inhabilidad en los condenados por estos delitos, se establecen más obligaciones a los fiscales del Ministerio Público y también a los jueces penales. Se declara perpetuo el veto a desempeñarse en ambientes que tengan alguna relación con menores de edad y se elimina la distinción actual entre víctimas que tengan más de 14 años. La labor del registro civil también será clave en los registros, tanto el temporal como el perpetuo, y será requisito de funcionamiento para áreas como el transporte escolar o también los propios recintos educacionales, los cuales deberán pasar los filtros de estos registros para recibir sus respectivos permisos. El proyecto fue aprobado de forma unánime y pasa a segundo tramit, esta vez en su fase particular y con un plazo de indicaciones aún por definido. Se debe hacer, por cierto, resguardando la intimidad, el debido proceso y los datos personales de los procesados, pero a su vez, permitiendo a las autoridades y servicios públicos pertinentes el uso de dichos datos. Asimismo, deberán incorporarse indicaciones para permitir que dichos datos sean manejados por policías para que en el caso de reincidencia manejen de primera mano los antecedentes para la pronta captura de los abusadores. Entiendo al juez que ya tiene una condena, o sea, tiene una sentencia. Y obviamente en la sentencia es importante que ponga, digamos, la condición que quede registrada, digamos, que lo inhabilita, pero en el caso del fiscal no dejó de llamarme la atención y me parece, claro, es una medida mucho más severa, pero es una medida que preventivamente no va a ayudar mucho más, porque quiero saber si entendí bien. Obligar a los fiscales y obligar a los jueces. A los fiscales cada vez que pidan, que acusen a alguien por haber cometido un abuso sexual en contra de un niño, niña o un adolescente, tiene que pedir la inhabilidad. Está obligado a hacerlo. Y le obligamos al fiscal nacional a que dé instrucciones para ver cómo proceda y, por lo tanto, las consecuencias que tiene el no acatar las instrucciones. Y una favorable primera votación en general tuvo la moción de los senadores Proboste, la Torre Quintana, Chaguán y Osandón, para que el sistema de notas, que va de 1 a 7, sea reemplazado por uno más cualitativo en cuanto a evaluaciones, esto entre primero y cuarto año básico. Se trata de una modalidad que, aplicada en colegios tanto de Chile como del mundo, ha rendido positivas evaluaciones. No obstante, su obligatoriedad sigue generando diferencias, ya que algunos parlamentarios lo admiten, pero solo como una opción o una alternativa a elección. El plazo para indicaciones que perfeccionen este proyecto quedó fijado hasta el próximo día 6 de abril. El trabajo de la Sala del Senado durante la última semana no solamente nos dejó estos temas a destacar, algunos otros también han sido consignados durante todo este espacio en la parte interior de su pantalla, por ejemplo, con lo que es la puesta a disposición de sus cargos de los actuales titulares de la Mesa del Senado. Más información, www.senado.cl, las ediciones de Senado Noticias y las cuentas oficiales en redes sociales, tanto en Twitter, Instagram y YouTube, además del portal tv.senado.cl con toda nuestra programación. Si tienen alguna duda, no dude en enviar su correo al email tvsenado.cl. Y desde la Sala de Sesiones del Congreso Nacional en Santiago, en medio de las grabaciones del programa Profundidad de Campos, como siempre les agradecemos su compañía, les invitamos a compartir este video y recuerde permanecer en la sintonía del canal del Senado.